El planteo que hice en el Consejo Superior, que creo que es una nueva discusión, aparte ampliar la discusión que se estaba dando en el Consejo Superior, es que estos cargos quizás habría que discutir dentro del marco del plan estratégico institucional que se está por comunicar, si está próximo, se continúa discutiendo en el seno en el Consejo, es ver si realmente tienen que ser cargos de gestión, o bien pueden ser cargos fijos, como años atrás, por ejemplo los cargos de secretarios técnicos los ocupaban personas no docentes. Así que también es plantear una nueva discusión y ver si estos cargos, vuelvo a repetir, ¿por qué no pueden ser de personas no docentes? No solamente cargos, yo digo como ejemplo el cargo de secretario técnico, pero en el tema de seguridad y higiene también hay una secretaria sobre seguridad y higiene, hay personal especializado, sobre necesidad de gente que firme, avale con otras instituciones, hay otro personal que es no docente que tiene estas funciones propiamente dichas, que son los representantes de la universidad ante los distintos colegios profesionales. Así que bueno, creo que habría que dar esta discusión, si realmente surge la necesidad de ampliar el grupo de gestión, a lo que quizás se podrían tener en cuenta, no ampliarlo como gestión, sino como cargo de personas no docentes fijos para que realicen estas tareas.